Un par de días falleció, bueno, una persona que para mí ha marcado mi infancia, que es Francisco Ibáñez, el creador, entre otros, a mí los que más me gustaban eran Mortadoli Filemón y Trece Rue del Percebe, pero bueno, escribió más. Ibáñez yo creo que ha sido el inicio de mi pasión por los cómics y yo le estoy muy agradecido, yo he pasado tardes y tardes y tardes de mi infancia y de mi adolescencia leyendo este tipo de cómics y ahora me sigue gustando y llamando la atención el cómic por él. Además, Ibáñez, claro, son TV, son para niños, supone, pero criticaba a todos. Yo creo que la sátira política a Ibáñez la lleva a la perfección. Yo no he visto nunca a nadie criticar absolutamente a todo el mundo.